hola qué tal mis viajeris qué gusto qué placer volver a conectar con ustedes a través de esta plataforma digital esto es viajando largo y yo soy un dominicano por sudamérica dicen que la verdadera esencia de un pueblo y de una ciudad se encuentra precisamente en su centro y por lo tanto en el día de hoy voy a estar haciendo un recorrido por algunos atractivos turísticos del centro histórico de medellín además aquí damos inicio a una serie de vídeos en esta ciudad así que acompáñame a este recorrido comenzamos nuestro recorrido con la iglesia simón bolívar la cual está ubicada precisamente en el parque simón bolívar vea pues la estructura de esta iglesia tiene un aire así colonial que le transporta a su época y vea pues este es el parque simón bolívar que se encuentra precisamente aquí en el centro de la ciudad de medellín y vea pues vemos muchas personas que vienen a este parque a recrearse como decimos en república dominicana a votar el golpe a dispersar la mente vea pues qué grande es este parque esta parte del parque de bolívar pues me encanta porque mantiene pues como esa esencia colonial que te transporta a esa época hay algunas estructuras por aquí que le voy a enseñar que aún mantienen pues su fachada como el primer día por ejemplo viene la fachada de este edificio pues que aún mantiene esa esencia y ese aire colonial de la época cuando una persona solicita pues un arrendamiento en lugares como estos no se le puede hacer ningún tipo de modificación tal cual así debe de quedar la alcaldía pues lo que busca es preservar pues el ambiente de estas estructuras aquí vemos la estatua de simón bolívar que fue un defensor pues para los países de ecuador colombia y venezuela es una figura muy importante y respetada pues en los tres países que bien le pude mencionar y vea pues lo que dice aquí hay un mensaje muy interesante que dice quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano pero no tengo nada no tengo más que un corazón para amarlo y una espada para defenderlo buen mensaje ahora me encuentro en la famosísima plaza de botero y esta es una parada obligatoria para cuando vengas de turismo a la ciudad de medellín esta plaza pues se caracteriza pues por unas que otras esculturas del famoso pintor internacional fernando botero vea cada imagen tiene una temática esta escultura se llama pensamiento vea y fue hecha en el año 1992 miren lo jocoso que es esta escultura ahí tiene el nepe al aire libre pues fernando botero le colocó a van con la característica de tener el nepe afuera vea esta otra escultura esta se llama la mujer del espejo este es un punto en la ciudad bastante turístico con lo que vas a encontrar que fue turistas de toda parte del mundo cuando venga por esta zona del parque botero venga preparado mentalmente porque va a encontrarse un sinnúmero de vendedores de artículos artesanales que van a querer vender pez y o si me tiene que mejor dicho y el sol está candente ese es el metro de la ciudad de medellín que pasa justamente en el centro vea esta es la avenida la playa que es una arteria principal aquí en el centro de medellín muy importante donde pasan muchísimos buses y demás este señor tiene una venta pues aquí en el centro de billetes pues de toda parte del mundo prácticamente vea este es el billete de china y un billete pues de eso él lo vende en tres mil pesos dígase a un dólar sumamente barato vea hice una paradita técnica para comerme una famosa empanada pues aquí colombiana está este papa con carne pues en dominicana la empanada no llevan papa y pues en bogotá regularmente encuentra la empanada con arroz eso es una ofensa para el costeño pues de este país vea la cantidad de empanada que tienen por aquí de deditos vea dicen pequeños los venezolanos sumamente delicioso es una empanada de papa con carne es muy típico pues aquí en antioquia comer este tipo de empanada y si no se le echa pues aquí no se comió empanada le voy a echar un poquito de este aquí no pica tanto es sumamente leve voy a proceder a probar la empanadita de papa con carne para mí como dominicano pues es algo extraño comer pues una empanada con papas otras zonas del país es algo muy extraño comer empanada con arroz para mí es algo extraño comerla con papas pero ya como que me he acostumbrado a que involucra vea pues la cantidad de personas que hay en el centro y es que a raíz que quitaron la cuarentena pues la gente se tiró a la calle pues a barlo todo también pues hay muchos vendedores ambulantes que hay un mercadito de pulgas todo a cinco mil pesos dígase un dólar con cincuenta centavos uno de los paseos que no puedes dejar de visitar cuando vengas al centro de medellín es el paseo junín el cual fue inaugurado en el año 1924 y tiene pues un espacio de tres mil ochocientos metros cuadrados que fue recuperado por la alcaldía este es un paseo muy popular donde la gente viene a juninar cuando se trata de compras vea pues esa tienda que dice todo a cinco mil son tiendas bastante populares aquí en colombia donde venden artículos pues a un solo precio vea es una tienda bastante popular de la gente viene a buscar pues cosas muy puntuales y baratas sobre todo ya donde dice mi viejo pueblo es un centro artesanal donde usted puede venir pues a comprar artesanías y llevarse un recuerdo de la ciudad de medellín señores pues me encuentro pues en el establecimiento de mi viejo pueblo aquí puedes encontrar todo tipo de artesanías pues chulísimas para llevarte de recuerdo de la ciudad de medellín y en general de colombia pues aquí me encuentro con mi amiga gloria la cual vende pues unas artesanías sumamente interesante vea eso que usted ve allá atrás son unas mochilas guayú cuéntame de esa mochila gloria bueno las mochilas son hechas a mano por los indígenas de la guajira es un tejido totalmente a mano con un hilo demasiado fino que se llama hilo coral se puede lavar y no pasa nada son trabajos originales demasiado hermosos de nuestros indígenas colombianos unos diseños inspirados en la naturaleza en la tierra en todo esto hermoso que ella se encuentra justamente en la entrada de ventas de artesanías de mi viejo pueblo vea usted entra y ella está pues a dos locales ella es gloria ella debe estar esperándole aquí con los brazos abiertos para ofrecerle estas artesanías chulísimas de aquí de la ciudad de medellín y bueno de todo colombiano y por aquí están los famosos zapatos más falda vea que son zapatos sumamente artesanales cuéntame de este zapato en buenas tardes este zapato es hecho por los indígenas cuna que están en límites entre chocó y panamá son hechos totalmente a mano el pañito son todas las superpuestas una con otra ellos lo van tejiendo van adicionando la telita y lo van haciendo totalmente a mano cada diseño se le va ocurriendo en el momento en que lo están fabricando entonces cada diseño todo todo es hecho totalmente a mano la parte de eso la mola a veces la bordan dices que no son repetidos que son diseños únicos diseños exclusivos vea que chulería fue de estos zapatos así hechos a mano así que apoyemos la economía y el turismo local pues en medio de esta situación en qué número está tu local local 72 local 73 por aquí los estamos esperando es el centro artesanal está de cumpleaños estamos cumpliendo 26 años de existir y aquí de la mano de dios seguimos en pie los esperamos por acá con los brazos abiertos muchas gracias y bueno pues aquí podemos ver el edificio coltejer que se encuentra sobre la avenida la playa es un edificio que fue construido sobre el antiguo teatro de junín fue uno de los más altos de latinoamérica hasta que fue superado por el edificio wordwick center de la ciudad de méxico medellín es una ciudad que apuesta por la movilidad y vea aquí en el centro tienen todo un carril donde se puede venir con la bicicleta y bueno pues paradita técnica para almorzar luego de caminar y caminar el centro y mostrarle pues lo que han visto aquí está mi almuerzo esto es un arrocito aquí tenemos un pollito con vegetales ensalada yuca con ahogao pues que es como un sofrito de cebolla con tomate la sopita que no puede faltar aquí en colombia todos los almuerzos se acompañan con sopa a un mismo precio vea juguito de guayaba y vea sobre toda la avenida oriental se está construyendo pues las estaciones del metro plus que es un sistema integrado de transporte aquí en la ciudad de medellín ya tiene un avance pues de un 85% esto se ha trazado por todo esto de la cuarentena pero ya va muy avanzado más adelante le voy a hacer un vídeo del transporte público en la ciudad de medellín y bueno mis viajeris hasta aquí el videito en el día de hoy pues caminando las emblemáticas calles del centro de medellín si te gustó este vídeo y aún no te has suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te pueda anunciar cada vez que suba un nuevo vídeo esto es viajando largo yo soy un dominicano por sur américa por aquí te espero chau chau viajeris